Cuando visité el pueblito mágico, aprendí a preparar esta deliciosa receta. Y ahora a toda mi familia le encanta. Comenzaré por verter suficiente agua en una cacerola. Yo pondré la necesaria hasta que se cubra la base. Después agregaré media cebolla. Y luego pondré dos dientes de ajo que tenía ya pelados. Enseguida agregaré dos hojitas de laurel aquí mismo. Y no podría faltar agregar sal al gusto. Ahora lo que haré será agregar una gallina. Pero esta yo la estaré agregando ya bien limpia y cortada en partes. Después solo taparé la cacerola y dejaré cocer de dos a tres horas hasta que quede bien cocida. Mientras tanto colocaré en un comal cubierto de aluminio a fuego medio unos cinco chiles cascabel sin semillas. Además también pondré tres chiles anchos y en el centro colocaré un puñito de chiles de árbol. Por un costado de los chiles estaré agregando tres dientes de ajo pelados. Y los dejaré tatemar. Antes de olvidarlo cuéntame de dónde me estás viendo para mandarte un saludo muy muy especial. El saludo especial de hoy es para Reino Campo de Morelia, Michoacán. Gracias por siempre ver mis recetas amiga. Ahora agregaré los chiles a la licuadora. Estos yo los dejé remojando más o menos 10 minutos antes de agregarlos aquí. Y por otro lado pondré a tatemar medio kilo de tomatillo en un comal a fuego medio. Les estaré dando la vuelta con la ayuda de unas pinzas hasta que luzcan de esta manera. Cuando cambien su color también los estaré agregando a la licuadora. Luego agregaré aquí mismo los tres dientes de ajo que dejamos ya tatemados. Para comenzar a darle sabor a nuestra receta agregaré una pizca de comino. Por cierto, ¿por qué no me ayudas calificando esta receta del 1 al 10 para saber qué tanto te ha gustado? Por supuesto agregaré sal al gusto. Y luego verteré con mucho cuidado un chorrito del caldo de gallina. Esta receta me encanta y sé que a ustedes también les encantará. Taparé y comenzaré a licuar. Por cierto, si te está gustando esta receta tanto como a mí, ¿por qué no vas y le cuentas a tus amigos sobre ella? Quizá les encante también. Cuando la salsa quede lista la reservaré para más adelante. Por otro lado, en una cacerola agregaré un chorrito de aceite. Este lo dejaré calentar un poco para luego comenzar a agregar las piezas de gallina. Les comenzaré a dar sabor. Y a estas yo les agregaré ajo en polvo al gusto. No podría faltar agregarle pimienta negra molida al gusto. Y luego de sazonarlas con la ayuda de unas pinzas, estaré moviendo hasta que queden bien doraditas. Y cuando tengan este colorcito, será momento de verter toda esa salsa ranchera que dejamos lista hace un rato. Después de agregarla, mezclaré un poco más para incorporar los sabores. Aquí también agregaré los huevitos de gallina ya cocidos. Luego de esto, solo taparé la cacerola y dejaré cocinar unos minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, nuestro guiso de gallina estará más que listo. Yo acompañaré de una deliciosa sopa de arroz. Y ve qué delicioso se ve esto. Nos vemos en la siguiente receta, amigos.